Consorcio El Remeneo presenta Viernes 10 en De La Finca Restaurant Anthony Ríos Jr. En su concierto Herencia Musical Directamente desde los Estados Unidos a Boca En De La Finca Restaurant Después de 5 años regresa a cantarle a su gente Anthony Ríos Jr. Herencia Musical Viernes 10 a las 9 de la noche En De La Finca Restaurant Si un día te sientes sola Recorre a tu sentido